Es cupo lírica, critica, no me ubica en zona pública Las manos en la espalda, yo hago paz y creo música Mi clica bombardea el área, muerte nos suplica No callan si no fallan, no son nada, pero el mundo mastica Yo, rebelde sin causa, que hablas de la calle si a los 15 años no paraba en casa Si abusa de nosotros tiene el poli carta blanca Si mafias son esos que llevan placa Rata, rata, claro que soy rata No vengo a un amigo ni debiéndole a la mafia Puedo estar contigo aunque tu mierda no compartas Las patas a un lado y yo te hago un ludo a la garganta Que no puede ver después de beber Nadie en la avenida allí me puedo perder Lágrimas de sangre cuando el mal desperté La hora de la musa que enamora al mal y es bien